Vamos a hacer un tutorial de cómo subir una tarea a través de un pdf usando la opción escanear del drive para ello primero abrimos el drive luego recuerden que con la tarea vamos a crear la carpeta en este caso yo la tengo creada voy a usar esta carpeta que dice, no vamos a crearla mejor ahí estamos, carpeta n-tick voy a poner crear entro a la carpeta y lo que voy a hacer es elegir la opción más y la opción escanear luego sacamos la foto preferentemente conviene que se vea todo el marco que se vea el sobre ya que el programa se va a encargar de reconocer la hoja completamente como lo podemos ver ahora presionando en la parte superior lo que vamos a hacer es cambiar el nombre tp voy a poner ahora aceptar y podemos presionar el botón que está en la parte inferior izquierda vamos a sacar una próxima foto sería la segunda hoja ahora salió bien ponemos aceptar bien al poner guardar automáticamente queda guardado el documento y ya se puede utilizar esto que significa entonces vamos a elegimos la tarea en cuestión elegimos tu trabajo agregar archivo adjunto y lo que vamos a hacer es elegir la opción que dice drive en la primera podemos buscar en la opción donde dice recientes y automáticamente aparece el pdf último que creamos hace un rato seleccionamos y ya automáticamente después podemos proceder a la entrega del trabajo bueno espero haber sido claro y desde ya muchas gracias